¡Buenas, buenas! Hoy os traigo un vídeo muy especial y es que, bueno, quería un poquito ayudar a esas chicas que están en mi situación y que a lo mejor están ya tan frustradas como yo o para que no lo estén, ¿no? A ver, mi caso es que al ser PAS, al ser una persona altamente sensible, tengo una dificultad en encontrar un anticonceptivo que me venga bien. ¿Los preservativos? Da igual si es con látex, si es sin látex y todos me irritan. Los anticonceptivos hormonales, bien el anillo, bien las pastillas de baja hormonación y pregunté por el diafragma y ciertas ginecólogas se negaron a ofrecérmelo. Así que investigando y investigando descubrí los días que estoy en rojo, que no puedo mantener relaciones sexuales sin un método anticonceptivo complementario, yo uso el diafragma Kaya. Mira en su cajita con un libro de instrucciones en castellano y, bueno, Kaya ha conseguido hacer un diafragma que es, que vale para todas las mujeres independientemente que hayan parido, que no hayan parido y la edad que tengan. Entonces, tiene un diseño súper ergonómico, aquí es la zona que abrazaría lo que sería el cuello uterino, así. Y luego tiene este escaloncito para poder sacarlo y meterlo más fácilmente. El diafragma como tal lo han subido a un 85% de fiabilidad, precisas del espermicida para que llegue al 100%, bueno, al 99% con tantos por cien. Bueno, esto suele valer 40%, pero si miras las ofertas te pueden meter el espermicida en el precio. Este Kaya es el contragel, o sea, contragel y este es el mismo, ¿vale? No lleva nonoxinol 9. Nonoxinol 9 es una sustancia que lleva los espermicidas de farmacia normales que es súper irritante. Supuestamente Kaya, que es contragel también, han inventado una fórmula que es muchísimo menos irritante y no lleva el nonoxinol. Pero a mí me irrita muchísimo, o sea, yo cuando termino las relaciones sexuales me lo he hecho al final, como para asegurarme de que llevo algo de farmacia. En la relación sexual lo que me hago es hacerme el espermicida casero, porque es lo único que no me irrita. El espermicida casero lo hago con olor de vera y limón. Si queréis las medidas os las puedo dejar abajo. A mí me funciona bien, pero yo no os puedo... Me acuerdo que yo fui a que me hicieran el espermicida en un laboratorio y nadie, nadie, nadie se moja las manos porque es muy peligroso, porque no te pueden avalar de algo que en algún momento puede fallar y tú les puedes buscar a ellos las cosquillas. Entonces, ¿cómo usarlo? Se pone así, la nariz esta, bueno, si veis, tiene un botecito, esto es muy finito, ¿vale? Esto es un poquito más durito para que se quede en su sitio y luego tiene esta naricita que es una hendidura para sacarlo. Entonces, la naricita nos mira a nuestra naricita, porque nuestro cuello de útero está en esta parte, entonces lo vamos a coger así y lo vamos a meter y él solo se va a ir a su sitio, ¿vale? Y se va a quedar así. Esto arriba para que en el momento en que lo consideremos podamos tirar. Vale, antes de eso el espermicida se echa por todo el borde y en este hueco que queda para adentro también meteríamos ahí un churrito como si fuera más o menos como una cucharilla de café. Yo también le meto por aquí, pero le meto del casero, del aloe vera o limón, porque al final un espermicida lo que hace es cambiar la acidez del pH para que los espermatozoides pierdan movilidad y acaben muriendo. Por eso el limón, o sea, el aloe vera lo que hace es que el limón no irrite y el limón lo que hace es acidar o cambiar la acidez de lo que es el ambiente vaginal. Bueno, entonces lo metemos, mantenemos relaciones, a cada relación o a cada eyaculación sexual que haya echaremos más espermicida, bien del calla o bien de otro. Entonces, echaremos más y luego se tiene que dejar puesto unas 6 horas. Las 6 horas es lo que tarda más o menos el espermatozoide en reducir la movilidad para que no pueda llegar hasta el útero. Y bueno, pues esto es mi aportación. Espero que os haya servido y que alguna chica que esté en mi situación... Bueno, pues el diafragma calla es muy buena opción junto con el espermicida y sobre todo Lady Com es muy buena opción para esas chicas que no pueden usar ningún tipo de hormonación ni preservativos. Espero que os haya sido útil. Podéis dejar los comentarios. Si tenéis alguna duda estaré súper encantada de responderosla. Y recordad que he puesto mi cuenta de Twitter vinculada y pronto van a ir saliendo muchos más temas porque quiero darle un cambio al canal. Así que pues nada, un besito. Hasta pronto. ¡Gracias!